Ustedes son la embajada de Estados Unidos, ustedes son todo lo que está mal. Así que no nos vamos a distraer con Macri, primero queremos a la chorra presa y al hijo de puta preso. Los dos Fernández deben pagar. ...aquilar la patria de los argentinos, estamos obligados a resistir, insistir y persistir. Pero este gobierno le pavimenta la vuelta a esos hijos de puta amarillos. Este gobierno es la autopista a su retorno. Y quieren enmascarar de extorsión. ¿Vamos todos juntos o vuelven ellos? No, hijos de puta. Primero los matamos a ustedes, los liquidamos a ustedes, los aniquilamos a ustedes y después nos encargamos del macrismo. Porque ustedes son la misma mierda y están haciendo lo mismo. Son la continuidad. Lo dije un año antes de que esta rata inmunda amoral, hijo de puta de Conchita, tuviera en la Casa de Gobierno. Ustedes son los que le dicen Héctor a Mañeto, ustedes son los que le pagan 1.200 millones de pesos al año de pauta. Ustedes son la Embajada de Estados Unidos, ustedes son todo lo que está mal. Así que no nos vamos a distraer con Macri. Primero queremos a la chorra presa y al hijo de puta preso. Los dos Fernández deben pagar. Y después nos encargamos de Macri tranquilos. El peronismo gana una elección caminando. Hoy en el 2023 o en el 2024 o cuando sea, si se saca de encima la bosta kirchnerista. Algún idiota dice que la que más votos tiene es Cristina y la ecuación es exactamente al revés. La que más votos echa es Cristina porque no es peronista y echa a los propios y a los extraños. ¿Se entiende? Y el año que viene cualquier cosa menos votar a Cristina Kirchner y la manga de ladrones, hijos de puta que la rodean. Con lo cual o ellos se rinden y se entregan a pagar los costos de la traición ante el peronismo o el año que viene es muy probable que el enemigo venga pero sin careta. Y los peronistas enfrentaremos al enemigo sin careta, pero no estaremos sometidos por unos hijos de puta disfrazados de peronistas que usurparon el partido, fundieron la verdad histórica del peronismo en tres años y pretenden extorsionarnos diciéndonos que el problema es Macri. El problema son ustedes porque son la misma mierda que Macri, porque Cristina es Macri. Máximo es Caputo. Y parece que Pablo Moyano quiere ser Stanley y le viene saliendo bárbaro. Con lo cual, cero tolerancia al enemigo interno. Y si nosotros derrotamos al enemigo interno, vamos a derrotar al enemigo externo, sin lugar a dudas, como siempre pasó cuando el peronismo unido enfrentó a los enemigos de la patria.